Después de la luz Delante de su sombra acariciada Tus pies fríos, fríos, unidos en la lástima Fica a vencer Si consigo ser En tu cielo hay luces y amas En tu cielo hay luces y amas Te llaman a explorar Vean poco te acercas En que amanecer Su cauce tan candela Tiñendo su paso hasta paz de razón Delante de su sombra acariciada Si consigo ser En tu cielo hay luces y amas 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 Un saludo hay luces y amas Asiikteciu En tu cielo hay luz y amas En tu cielo hay luz y amas Hoy quiero despertar Bien, poco te sardas Bien, poco te sardas En tu cielo hay luz y amas